¿Qué tal? Soy Nicandro Díaz, productor de telenovelas, cine y teatro. Los invito a ver su programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 7 de agosto de 1963. Se trasladó a la Ciudad de México para estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. A los 23 años, se inició en la producción televisiva como parte del equipo de Valentín Pimstein. En telenovelas como Monte Calvario, Rosa Salvaje, Simplemente María, La Pícara Soñadora y Carrusel de las Américas. Mi querido Nicandro Díaz, ¿cómo te inicias en el mundo de la telenovela? Me inicio sin darme cuenta al verlas, porque yo vivía en una ciudad al norte del país que es Torreón, Coahuila y pues todo el mundo veíamos telenovelas, bueno, se veían en todos lados, por supuesto, ¿no? Pero pues yo me quedaba hasta tarde, incluso mi mamá me decía, ya vete a dormir y yo queriendo ahí ver la telenovela de la noche, sobre todo la que pasaban los domingos a las 10 de la noche, que eran normalmente historias más cortas, digamos de 20 capítulos, como Yesenia, con Fanny Cano, como La Recogida y muchas de ese corte y pues las veía y me identificaba con ellas de alguna manera, me gustaba con ellas, hablo con las telenovelas y yo no sabía en ese momento que algún día quizás yo iba a estar en ese medio, ¿no? Para nada, me gustaba verla simplemente porque me encantaba estar pegado ahí a la televisión y pues sin darme cuenta, pues esos fueron mis inicios. ¿Cómo llegó ese día? Ese día yo había hecho mi servicio social de Ciencias de la Comunicación en un canal de televisión, no en Televisa, pero cuando ya terminé la carrera, Pablo Martínez de Velasco, que es mi gran amigo, director en videocine, que también es una empresa filial de Televisa, me dijo, oye, ¿ya estás trabajando? Le dije, no, no estoy trabajando todavía. Entonces, dice, bueno, mira, ah, pero le dije, estoy haciendo unos exámenes para entrar a una compañía de seguros, para estar en el Departamento de Comunicación Social. Entonces, me dice, bueno, si tú entras allá, me jalas porque aquí son unas friegas espantosas. Se refería en Televisa y con Valentín Pimsen, quien posteriormente sería mi jefe, ¿no? Y me dijo, y si no, pues yo te jalo, ni modo, te vienes para acá, aunque sea que trabajes, ¿no? Y quién iba a pensar que después de que se hicieron varias evaluaciones con un grupo de gente que estábamos ahí, quedamos dos y se quedó el otro porque tenía experiencia, le dije, oye, pues no me quedé. Y pues entré con Valentín Pimsen, con ese señor que yo veía su nombre en las telenovelas que veía de niño y yo me preguntaba cómo sería hasta físicamente porque, pues nada más el nombre me parecía un tanto extraño, pero no me imaginaba cómo pudiera ser su persona, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para hacer una buena telenovela? En primer lugar, es tener un excelente guión. Con un excelente guión, tú ya llevas de gane muchas cosas. Con un buen guión, un buen guión te perdona un reparto medio fallido, una dirección medio fallida. Es lo más importante para desarrollar una buena historia, ¿no? La propia historia, el propio libreto, el script. Ahora, si tú a eso le agregas un buen elenco, con una buena dirección, con una buena música, con todos los demás elementos que visten unas bonitas locaciones, bueno, pues ya vas en caballo de hacienda, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más jalan el interés del público? El amor es el principal ingrediente, el amor. Una telenovela en su más pura esencia es una historia de amor de una pareja o de varias y todas las vicisitudes que tienen ellos para llegar a concretar su amor, que eso pasa en el último capítulo. Y cuando digo concretarlo es que ya quedan juntos, porque por ahí pueden concretarlo unas tres o cuatro veces a lo largo de la telenovela, hablando de una entrega espiritual y corporal como personajes, pero cuando ya finalmente quedan juntos, esa es la parte donde ya hay, pues es la felicidad plena, ¿no? Y el amor es lo más importante porque es lo que te hace vencer todos los obstáculos. ¿Qué haces para controlar un elenco para que sienta ese amor y lo transmita al público? Bueno, es una pregunta muy buena la que me acabas de hacer. Así como controlar, sabes que al actor hay una parte que tienes que dejar que él fluya, que fluya con sus emociones, pero hay una parte que sí tienes que controlar, que no se guíe nada más por eso, porque cuando te empiezan a mover el guión, se empieza a alterar la historia. Entonces lo que le cambias aquí, no se lo cambiaste acá y empieza a haber contradicciones. Y es muy importante tener esa disciplina, que un buen actor siempre la tiene, ¿no? Y tiene que vivir el personaje a través de la historia, a través de compenetrarse, de vivirlo con sus compañeros, desde las mesas de trabajo que se hacen previas a las grabaciones. Es donde el actor se está nutriendo de todos los elementos que tiene un personaje. Nicandro Díaz González se aprecia de haber ocupado todos los puestos dentro de una producción. En 1998 es nombrado productor ejecutivo en Televisa. Y ahí se inicia una serie de exitosas telenovelas como Gotita de Amor, Alma Rebelde, Carita de Ángel y Vivan los Niños. Nicandro Díaz, ¿qué fueron las telenovelas que te marcaron? Bueno, la primera, que fue Gotita de Amor, me marcó por ser la primera porque la empresa tuvo la posibilidad de confiar en mí y porque además se quedó como la número uno de las telenovelas infantiles de rating de la era IVOPE, del sistema de medición. Y pues la primera siempre es la primera, la emoción, el nervio, la confianza en ti mismo, pero la inseguridad que debe ser una cualidad en el productor. El productor que está seguro muchas veces se va directo contra la pared. Tienes que dudar, dudar de todo. Porque todo el mundo te quiere decir cómo. Entonces, si todas las compras, entonces no funcionan. Carita de Ángel también me gustó mucho, nos fue muy bien. En el caso de Destilando Amor, pues es un caso especial, como tú sabes, que es esa. Y pues fue una circunstancia que nos permitieron hacer una telenovela ya para el horario estelar del prime time, que fue, que era una telenovela que se anunciaba tequila, porque sucedían todos los hechos dentro de una, de campos agaveros, digamos. Entonces, es particularmente bella la historia de Fernando Gaitán en Paz Descanse, que tiene poquito que se murió. Esa me aportó mucho, porque fue ya como una consagración, digamos. En total, ¿cuántas telenovelas habrá realizado? ¿En cuántas he trabajado? No sé, no las he contado, han de ser más de 30 y tantas. Y como productor, pues estoy en la número 13. ¿La que ha tenido más rating? La que ha tenido más rating es Destilando Amor, y la que ha tenido más share es Amores Verdaderos. ¿Por qué? Son momentos distintos de la televisión. O sea, por ejemplo, en el caso de Destilando Amor, llegó a números increíbles, más de 40 puntos de rating, ¿verdad? En sus últimos capítulos. Cosa que Amores Verdaderos no. Pero en la otra parte de medir, que es el share, que como su palabra le indica es compartir. Tenía 50 y tantos puntos de share. Quiere decir que de 100 televisores, 50 y tantas en esa hora estaban prendidas en tu canal. Pero no había tanta gente viendo televisión como en la época de Amores Verdaderos. Por eso son estas cosas como contradictoras de la televisión, que son parte de la historia, ¿no? ¿Qué te ha dejado la televisión, Nicandro? Me ha dejado grandes enseñanzas porque la vida es una producción. Tu vida misma es una producción de cerrar ciclos. Los seres humanos nacemos, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Obviamente nosotros también. Si dejas de pagar la tenencia un año, por ejemplo, se te junta. Todo tiene consecuencias. Entonces, el que apliques la producción a tu vida diaria es ir cerrando todos los círculos. Y eso te da una estructura de vida muy importante. Ahora, me ha dejado también, por supuesto, grandes amigos, ¿no? Mis amigos más importantes pues están ahí mismo o estaban algunos, ¿no? Dentro de Televisa. Y pues ha sido una relación entrañable. ¿Es cierto que está en decadencia la programación de la televisión? Pues lo que está en decadencia o no, no sé si la palabra sea la adecuada, se ha pulverizado mucho las audiencias. Entonces, al haber tantas plataformas, pues obviamente tienen que bajar la cantidad de gente que está viéndolas, ¿no? La señal abierta, pues sí es verdad que ha perdido algo de fuerza, pues con las plataformas que hay, las OTTs y todo lo que hay en internet, ¿no? Básicamente. Entonces, pues es otro momento de la televisión en la historia, ¿no? ¿Tiene remedio? Claro, todo tiene remedio. Tenemos que adaptarnos, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y entonces tener contenidos para este tipo de plataformas y tener contenidos para la señal abierta y readecuándose uno a las, pues a los momentos actuales, ¿no? Si no lo haces, pues ahí sí te puedes morir. Nicandro Díaz es considerado como uno de los mejores productores de telenovelas en habla hispana. Ha recibido innumerables reconocimientos en México y el extranjero. ¿Tu trayectoria en cine y en teatro? Bueno, mira, hice un poco de cine comercial a mis inicios. Después hice un cortometraje que se llamó Prax, un niño especial con Juan Osorio. En teatro estuvimos en Carrusel, que fuimos a dar hasta Puerto Rico dos veces. Y desde luego toda la República Mexicana. Carita de Ángel, las nuevas aventuras en vivo. Iban los niños el musical. Ahora mismo tenemos Aristemo, que también lo estoy haciendo con mi compadre Juan. Yo tengo muchos compadres en la televisión. Juan Osorio. Juan Osorio. Estamos haciendo Aristemo, que es un producto derivado de su telenovela, donde está esta pareja gay que ha funcionado muy bien. Y pues ahí estamos cada jueves actualmente haciendo eso precisamente. Nicandro Díaz, ¿no crees que se está abusando de utilizar en las telenovelas temas de narcotraficantes? Yo pienso que sí. Y fíjate, además del mensaje para la gente, parece que estamos en una apología del narcotráfico como si fuera algo padrísimo, ¿verdad? Pero más allá de eso, también los propios anunciantes no son tan... no ven con tan buenos ojos el exhibirse en productos de esta naturaleza. O sea que tampoco llega a ser tan comercial en algún momento dado, ¿no? ¿Y entonces? Pues funcionan. Funcionan. Y mientras funcionen, pues ahí estarán, ¿no? Es que las historias de amor, no sé, yo soy más de cuidar el... A mí como Nicandro no es que me asuste del narcotráfico, en el sentido de que... Yo puedo resistir muchas cosas en mi vida diaria porque tengo que adecuarme a ellas, pero yo creo que la televisión es para mandar un mensaje más de esperanza que de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sigue en la trayectoria de Nicandro Díaz? Pues es un momento ahora en la televisión complejo. Tengo un proyecto que se llama La Mexicana y el Gringo. Y pues ahí está, formado en la cola. Todavía no tenemos fecha de arranque, pero lo tenemos. Por ahora seguiré con el teatro de los Aristemo, este, con Juan Osorio. ¿Algún mensaje que quieras dar al público que ha seguido tus telenovelas? Pues mi mensaje es de agradecimiento, básicamente. Decirles que todo lo que se ha hecho ha sido no solamente con amor, sino con... se ha intentado hacer con inteligencia, de manera racional, a modo de que llegue al corazón de las personas. Y agradecerles, porque tenemos gente muy fiel, ¿no?, que no podemos defraudar. Y hay otros que no tanto, pero bueno, a todos hay que darles lo mejor de nosotros mismos. Nuestro trabajo se debe, básicamente, al público. Y agradecerles esa entrega que han tenido para con nosotros. Te quedan doyos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.